bueno mira le estaba comentando ay amigo disculpa necesitas algo, esta perdido no, estoy buscando una dirección una que? una dirección de un restaurante ah ok, y como se llama o como le dijeron que era el restaurante La Agustona la Agustona si queda aquí para por esta calle derecho, derecho bueno, yo no veo casi de lejos pero por allá estoy viendo que dice la amigo, usted ve usted es ciego un poquito ve borroso si ah ok bueno mira le estaba comentando que por allá hay un lado donde dice Laguz Laguz Gustona está buscando a la Agustona la Agustona ah si mire usted se va derecho mira derecho derecho al fondo por allá hay un lugar que se llama así estoy viendo y dice Laguztona exacto si y usted por qué está por aquí tan solo que lo dejaron aquí o que? no una sobrina mía me dejó aquí porque va a ser una dirigencia también me dijo que por allá la la Agustona ah ok entiendo y usted con quien vive? yo yo vivo solo mi amor ay que rico solito te hacemos como feliz te hacemos buena si venga acá y y usted es activo o inactivo? yo soy super activo como me gusta esa venga acá y usted tiene mucha experiencia en todo esto oh mi amor yo soy el especialista en esto uy bueno venga ahí porque no me enseña algo así ay bueno mi amor si tú estás conmigo yo te hago la ametralladora a ver muéstrame a ver si me enamoras te acuerdas te paro así me acuerdas comienzo calma 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 que no para el público ajá no sé pero hazme otra cosita así por eso el montero mira si a mí me gusta por lo menos a mí me gusta el número 4 es que el número 4 me gusta que me y así y así ajá y cómo después tú me harías ahí te hago el mortero y como es ese mortero el mortero es así a detener cállate dale tú no te gusta bajar al pozo claro tu si bajarre al pozo a claro ese en el pozo se toma agua así Como la toco. Ay, no, qué delicia, qué delicia. Me encanta, me encanta. Me estoy entrando como en... No, mi amor, ¿a qué me tienes a mí? ¿En serio? Claro. Y, o sea, otra cosita que me enseñes, aparte del mortero, aparte de la ametralladora. El morterito. ¿En serio? ¿Y eso qué? El mortero es así. Ra, 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 ra. Ay, Dios mío, pero usted tiene eso, Dios. Así de largo como la calle. Ay, no, 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 me encanta, me encanta. Sí, a mí me encanta. Y por qué no mejor nos vamos para acá atrás en la otra calle, ¿sí? Claro. Sí, nos vamos.